¿Qué mejor que una primera llamada para romper el hielo? La Casa Blanca ha informado que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En ella, los dos mandatarios hicieron hincapié en prioridades bastante diferentes, pero coincidieron que la nueva administración demócrata servirá como un punto de reinicio de las relaciones diplomáticas. Solo puedo informarles que el presidente Biden ha llamado al presidente Putin esta tarde, con la intención de discutir su voluntad de prolongar el Tratado de Desarme Nuclear por cinco años, para reafirmar nuestro apoyo a la soberanía de Ucrania frente a la continua agresión de Rusia, también para expresar nuestra preocupación sobre el hackeo de SolarWinds. Los informes que aseguran que Rusia está pidiendo recompensa por la cabeza de nuestros soldados en Afganistán, la injerencia en las elecciones de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y la violencia policial en manifestaciones pacíficas. Tras este primer encuentro telefónico, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo para extender el último tratado de desarme nuclear por otros cinco años, conocido como el nuevo START. Sin embargo, se esperan desencuentros en los temas más controvertidos. La administración Biden se ha mostrado bastante crítica ante las políticas de Putin, una posición totalmente opuesta a la del expresidente Donald Trump.